Devil May Cry es una franquicia muy querida por todos, es frenética, inusual, emocionante, con buena trama, malas bromas, buenos personajes y mucho pero mucho mame, por escenas impresionantes como esta. Evidentemente ha tenido sus altibajos como cualquier juego, si te estoy hablando a ti Devil May Cry 2, obviamente lo más bajo que ha caído la saga es el reboot de estrella pop latina que tuvo y pasando por lo bueno que es el 4, el 3 y el 1 y obviamente en primerísimo lugar al menos para mí está el número 3, porque ahí sale Virgil de mi amor y de mi corazón te amo, pero bueno me estoy saliendo mucho del tema de este video, les voy a decir por qué Devil May Cry 5 se pone a la par de los mejores juegos de toda la saga y por qué lo necesitan en sus vidas, primero que nada les voy a explicar por qué este videojuego tiene tanta popularidad con su extrema simpleza, humor y trama, esto es porque entre tantos estilos de videojuegos de historias complicadas, complicados multiplayer y mecánicas imposibles de comprender, a veces nos dan ganas de apagar nuestro cerebro, partir en dos algunos demonios y disfrutar de un sistema de combate excepcional, donde veas sesos volar, sangre, combos impresionantes y acción frenética, quizás la trama da igual si está buena o no, literal solo quieres ver payasadas que te sorprenderán de ahora en adelante. Dentro de la línea temporal del juego esta sería la secuela directa del 2 y la precuela o secuela del 4 muy extrañamente, pero como dije la historia no es el punto fuerte del juego, la historia de esta entrega es muy directa, con el mejor elemento del juego, el combate, porque no han pasado ni 2 minutos y el juego ya te pone una pelea que parecería estar vencida y que sería la final de todas, en la que Dante va perdiendo contra un demonio muy poderoso llamado Uyzen y Nero junto con B, un nuevo personaje, tienen que escapar de este lugar, de aquí se hace un pequeño salto en el tiempo de un mes, donde comienza realmente el juego y Nero ya tiene varios brazos mecánicos llamados Devil Breakers. En este juego tomarás el rol de Dante, Nero y B, siendo este último el más misterioso y poco fiable del grupo, no se te da una explicación clara de sus poderes o su origen hasta que avanzas un poco más en el juego, así que dejaré esta parte para que tú mismo lo descubras. Lo que sí te puedo decir es que este personaje no te da confianza en lo absoluto, siempre tienes este presentimiento de traición de su parte. Como ya mencioné, el punto más importante del juego es el combate, y vaya que estos tres personajes tienen movimientos completamente diferentes. Empecemos por Nero, él tiene tres armas principales, su pistola, su espada, sus prótesis de brazo robótico denominados como Devil Breakers, que van desde brazos que te dan choques eléctricos hasta mis favoritos, Rocket Punch, un brazo que lanzas y das golpes a un enemigo aunque tú no estés ahí, literal el brazo se queda dándole una ráfaga de puñetazos al enemigo. Y si te quieres ver aún más cool, puedes surfear en este brazo e irle pegando a tus enemigos sobre él, mientras ganas más puntos de estilo. O el Mega Buster, sí, escuchaste bien, el arma predilecta de Mega Man, Nero la tiene equipada y cargada, si sabes a lo que me refiero. Dante es el que aparentemente tiene cambios menores, ya que juega muy parecido a lo que hemos visto en otras entregas de la franquicia. Con cuatro estilos de pelea diferentes melee, cuatro armas diferentes, incluyendo una motocicleta que parte en dos para pegarte con eso. Y cuatro armas a distancia que incluyen dos lanzamisiles simultáneos. ¿Te imaginas el desastre que puedes armar con esta combinación de armas? Y por último, pero no menos importante, está B, que en teoría es el más raro de los tres. Él no pelea solo, lo acompañan tres espíritus que él dice son su familia. B es un poco extraño a la saga, ya que al no pelear él físicamente, envía a su familia para pelear por él. El primero es un cuervo que le abra y lo aconseja, algo así como un pepegrillo Darks. El otro es una pantera negra que desgarra al enemigo. Y el tercero, un golem que literalmente aplasta a todos. Por alguna razón, ellos no tienen el poder para matar a nadie. Así que B llega a matar a todos con su bastoncito, les da un choque y se los encomienda a su patrono, el santo niño Datochi. Otro nuevo personaje que nos acompaña durante toda la campaña es Nico. Una mecánica experta, la cual es compañera directa de Nero, siendo esta última la que le fabrica los Devil Breakers. De ellas se nos cuenta muy poco, solo sabemos que Nero mató a su papá y de ahí se hicieron amigos inseparables. Otros personajes que regresan son Trish y Lady, pero no hablaremos de ellas en este video. Tocaré puntos claves de la entrega para que tengas una idea de si vale la pena que lo compres o si mejor saltarás esta entrega. El inicio es un poco lento. Ciertamente las escenas principales del juego son de acción total, dándote una idea de la clase de juego que tienes por delante. Sin embargo, unas pocas misiones que siguen después de este buen inicio se sienten un poco lentas y limitadas. Esto a mi parecer se debe a la combinación de dos factores principales. El primero, el hecho de no tener muchas habilidades desbloqueadas, dejando una poca variedad de combos por hacer y por lo tanto limitando tu diversión. Y la segunda, siendo literalmente el escenario una limitante para esto. Así es, existen espacios que son muy pequeños y la cámara se entorpece a veces. No digo que las misiones sean malas o aburridas, solo que no sacan el 100% del potencial de este gran juego. Pero no te preocupes, esto es solamente al inicio. Después de un par de misiones, tendrás todo el mundo a la palma de tu mano. El mejor combate. Divide y vencerás. Como ya lo mencioné antes, cada personaje se siente muy diferente al anterior. Y por eso, creo que esta es la mejor parte del juego. Porque aunque pases una zona que ya habías cursado con otro personaje, el pasarlo con uno nuevo te hace sentir que estás jugando algo completamente diferente y te vuelves muy competitivo. ¿Te preguntarás con quién? Pues contigo mismo, literalmente. Este juego es un hack and slash, que no se trata solamente de eliminar a todos tus enemigos, más bien de cómo eliminas a todos tus enemigos. Ver ese rango que va desde Dismal, Crazy, Badass, Apocalyptic, Savage, Sick Skills y Smoking Sexy Style. Cada que ves un grado diferente te vas emocionando de ver cómo has progresado en el juego. Y cuando ves uno que no te gusta tanto, dices, lo pude haber hecho mejor. Cuando tienes esa triple S, dices, no mames, soy un dios. Y es que eso es lo que eres para el final del juego. Al aplicar de manera correcta los combos, terminas siendo un dios, creando impresionantes escenas de acción, las cuales te darán horas y horas de diversión, con millones de posibilidades para combinar. La verdad es que todos los enemigos están muy bien diseñados, en especial los bosses. Creo que en esta entrega es donde tenemos mejores bosses en la franquicia. Son buenos, tienen buena trama, son poderosos, imponentes y te cuestan uno y la mitad del otro. El modo online. No hay mucho que decir sobre este modo. Aquí avances de una manera tradicional por las misiones, hasta que llegas a un punto donde encuentras a otro personaje. Este está realizando su misión, solo que este personaje está controlado por otro jugador que de casualidad está haciendo la misma parte que tú. Ustedes siguen su camino, normal, hasta llegar a una parte donde se juntan y eliminan a varios enemigos trabajando en equipo. Cuando se acaba la misión, le puedes poner un rango a tu compañero para recomendarlo o evitar que lo emparejen en este modo. También puedes dar preferencia a tus amigos para cursar misiones junto con ellos, o deshabilitar esta función si no quieres interrupciones en tu camino de soledad. La música de Devil May Cry siempre me ha encantado, metal y rock pesado por todas partes, haciendo contraste con instrumentos orquestales que ponen un toque de piquismo con la mezcla a este estilo que ha sido marcado desde la primera entrega. Sin embargo, la canción representativa de esta entrega no me gustó en lo absoluto. Si esto mismo te pasa a ti, te recomiendo comprar la versión deluxe, que por solo 200 pesitos más podrás escuchar rolones de los primeros juegos mientras peleas. Y si quieres otra razón para apreciar esto, te diré que en cuanto mejor rango obtengas, más duro sonará la música. Es como si el juego te dijera que le encanta cómo juegas y quiere que te prendas para que juegues mejor y seas un dios en el juego. Por último, voy a decir por qué Devil May Cry 5 envejece con estilo. Esta entrega demuestra que si hacen las cosas bien, con calma y con la misma esencia con la que cautivaste a toda tu audiencia en un inicio, puedes hacer las cosas igual o mejor que la primera vez. Te demuestra que el problema no es que los mercados cambien o que ya no se venda como antes este juego, que los juegos gratis se están dominando. Nada de eso importa. Si haces las cosas con corazón, determinación y empeño, como este juego que para mí es una obra maestra del hack and slash, conservando su humor, estética y acción desenfrenada que me hizo amarlo en primer lugar, demostrando que no debes de tener miedo a innovar, siempre y cuando lo hagas con la misma pasión que la primera vez. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó este formato, dímelo en los comentarios y haré más. Pasemos a la parte de preguntas. Pues lo prometido es deuda. Les voy a leer aquí las preguntas del Instagram y se las voy a contestar aquí en cámara en vivo. A ver, vamos a ver una de las primeras preguntas fue la de Remy Zurita, que me dice, hola buenas lonches. Mi pregunta es, ¿qué eres tú para Wefer? Su esclavo. Soy su esclavo y nada más. No, pues la neta es que Santi y yo nos llevamos desde hace muy poco tiempo porque empecé a trabajar con su hermano y la verdad es que nos empezamos a llevar bastante bien y su hermano y él me propusieron que si no quería sacar un canal de juegos porque la neta yo soy un pinche gamer y otaku y todo eso que la gente reprueba. Eso soy yo. Entonces, pues digamos que soy su amigo. Abdrh me pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años. Para los que sean huevones y no hayan sacado las cuentas en la primera parte del video, tengo 21 años. Me veo más grande, sí, es por la barba, pero me hace ver más guapo, entonces prefiero ser viejo y galán que joven y feo. Pinche monstruo, te maté, cabrón, te maté, pinche perro. Justo Giselle pregunta, ¿qué juegos recomiendan para Nintendo Switch para un morrito de 6 años? Le recomiendo el Bayonetta 2. Esta es una dama que se la pasa cocinando y se la pasa muy tranquila y no es nada perturbador, ni sale sangre, ni cosas eróticas, nada. No, no es cierto, es mami. Ya en buen pedo te recomiendo mucho el Overcooked para que juegues con él, está muy divertido y te saludo a ti también porque dices que te salude. Y pues esas fueron todas las preguntas del Instagram que junté, la verdad son poquitas porque tenemos pocos seguidores, síganos más, pero los queremos mucho. Y aunque no contesté algunas cosas que me preguntaron en Instagram porque eran, o sea, no estaban como para el video o eran demás cosas, siempre les están contestando ahí las preguntas que me hacen o los mensajes o sugerencias, así que no duden en suscribirse a la cuenta y les vamos a contestar lo que ustedes nos pregunten. Neta que les vamos a contestar lo que sea. Pues bueno, cada vez es el enchufe. Espero que les haya gustado el video, las preguntas, todo. Espero que se hayan pasado muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye.